El acumulado de lluvias, es momento de compartirlo como lo hacemos habitualmente en esta edición central, por eso le damos una primera bienvenida al profe Serra. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Rosario? ¿Qué tal, profe? Un saludo a todo el país. Bueno, estamos cerrando la primer quincena de precipitaciones. Digo primer quincena de precipitaciones, debería de haber dicho la primer quincena del mes de abril, pero bien, las lluvias no han cesado, y hablando de lluvias, a Rosario ya le empieza a gustar esta jornada porque comienza a haber mejoras temporarias, dejando atrás las precipitaciones, a Humberto también que se ha puesto las galochas, pero bien, vamos a ver cuánto llovió y región por región, ustedes se van a dar cuenta, los altos volúmenes de precipitación. Bueno, vean ustedes, vamos a esta primera imagen, lluvias acumuladas del primero al 16 de abril, pero tengo dos acumulados, del primero al 12 de abril, vean ustedes, 175 milímetros, pero del día 13 de abril al 16 de abril a hoy, 167 milímetros, o sea que en 72 horas, 167 milímetros. Total promedio, 342 milímetros, lo que llueve en tres meses en la región norte. En la región sur, 62 milímetros, un poco más moderado, 94 milímetros en los últimos tres días, 156 milímetros. En la región centro, 137 más 82, 219 milímetros. En el oeste, 169, 128, 297 milímetros, tres meses de precipitación continua. En el este, 81 milímetros, 40, 121 milímetros. Y en el área metropolitana, 40 milímetros, 70 en los últimos tres días, 110 milímetros. Vean ustedes que al día de hoy, 16, los valores normales mensuales se ven ampliamente saturados. Por ello, tuvimos y tenemos evacuados en Artigas, desbordes del Cuarén, en Paysandú, en Florida. Una situación que comienza a ceder en esta jornada, dando lugar a que se desplace esta aperturación atmosférica y dé al lugar, a partir de hoy, en más, por lo menos hasta el día sábado, de un respiro. Esto nos dará un alivio, pero como siempre les digo, aún el fenómeno del niño se encuentra instalado en la región y las lluvias van a seguir. Profesor, perdóneme que le pregunte, pero quedé absolutamente asombrado. Usted allí en el final, en el cierre de la placa, pone valor normal mensual a nivel nacional en el mes de abril, 107 milímetros a nivel nacional. Sí. Pero a mí la suma de lo que usted acaba de dar en estos 15, 16 días es de 1.245 milímetros entre todas las regiones. Es el... no, 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 no. Ah, por eso. Es el promedio, región por región, región norte, región sur, centro, oeste y este. En la región norte, si vemos, da 340 y pico de milímetros. 342. Quiere decir que en 16 días de abril, tenemos el equivalente a 3 meses del valor normal mensual. O sea, lo que llueve en 3 meses, en 16 días. En la región norte, en la región oeste, centro del país, 3 meses prácticamente de precipitaciones. Lógicamente que no estamos acostumbrados a tan altos valores acumulados de precipitación en corto periodo de tiempo. En la región norte tenemos basalto, en la región sur no tanto, pero estas lluvias han perjudicado los cultivos, han erosionado, no han permitido que la maquinaria comience a levantar las cosechas, inclusive, y ahora habrá que esperar a que los suelos se pongan más firmes para entrar a la maquinaria y cosechar. O sea que es una situación bastante crítica. Esta situación de inestabilidad, de fenómenos meteorológicos adversos que cada vez son más recurrentes, han llevado en el mundo entero a desestabilizar, inclusive, estados y la economía de los países. Y claro que sí, pensando aún en que hay gente que en este país no ha vuelto a sus hogares. Gracias, profe. Lo vemos en un rato. Nos vemos. Nos vemos.